Vamos a estirar arcilla de secado al aire o porcelana fría. Le vamos a dar relieve con una placa y la vamos a recortar y la vamos a pegar con cola blanca. Si no tenemos estas placas, apliques de tela. Las colocamos, le pasamos el rodillo y mirad que relieve tan bonito. Lo mismo, la pegamos con cola blanca. Vamos a hacer pasta de textura. Necesitamos una cucharada de pintura acrílica, dos de cola y dos de bicarbonato. Nos va a dar textura y agarre. La vamos a aplicar en la zona del cristal, con un pincel o con una esponjita. Luego lo vamos a pintar con pintura acrílica. Yo estoy utilizando azul Bahamas. Para los relieves color cobre puede ser pintura acrílica o cera. Y para envejecer yo voy a utilizar betún de judea. Lo vamos a aplicar por toda la botella. Este es en cera, tiene que entrar bien en los huecos. Antes de que seque, le vamos a pasar una toallita para quitar el excedente. Podemos barnizar para proteger. Y nos va a quedar esta preciosa botella. ¡Gracias! ¡Gracias!